Venimos haciendo la Semana de la Ciencia nosotros desde hace muchísimos años. Esta vez por las particularidades que impone la pandemia, por prevención, no se van a hacer actividades en nuestro edificio como solemos hacer, sino que vamos a salir a diferentes puntos. Este sábado concretamente vamos a estar en el Parque Nacional haciendo diferentes charlas interactivas donde vamos a poder contar cómo se puede ver el parque desde los ojos de la ciencia, qué tiene para aportar la ciencia en cuanto a conocimiento de este lugar que tanto conocemos y tanto disfrutamos los fueguinos y las personas de Ushuaia en concreto. Así que vamos a estar ahí contando eso, pero también mostrando un poco cómo son las investigaciones en campo, cómo se recogen los datos, cómo se recogen la información desde la arqueología, la geología, biología, ciencias del agua y de la atmósfera, agroforestales y demás. Así que vamos a estar en diferentes puntos, son charlas que no son simultáneas, entonces las personas pueden elegir si hacen una o si hacen todas, van haciendo como un circuito y en la entrada del parque se les va a entregar cuál es el programa, cuáles son los diferentes horarios de que se trata cada charla y ahí pueden seleccionar. Y bueno, las charlas son a partir de las 12, cada una hora hasta las 5 de la tarde y ahí hay diferentes propuestas, pueden ir niños, pueden ir personas que por ahí no pueden caminar mucho porque va a estar cerca de los lugares donde se pueden dejar los autos, de los senderos y demás. ¿Cómo puede hacer la gente para participar? Es simplemente acercarse antes de la hora y ahí justamente la entrada del parque pues se le asigna el lugar y dónde va a ser la charla, ¿no? La actividad no tiene cupo, así que quien vaya al parque va a ser bienvenido a las actividades que quiera, como les dije puede ser todas las actividades, puede ser solamente algunas. Si llueve tenemos la posibilidad de ir al centro de interpretación y continuar ahí las charlas, así que no se suspende por lluvia ni por mal clima ni por nada, vamos a estar ahí hablando con todos y todas.